Pana que será lo que quiere el negro Pana que será lo que quiere el negro, people Pana que será lo que quiere el negro Yo soy dueño de tu voluntad, quiero que me escuchen lo que tengo que hablar Cuando yo te veo tengo tantos que decir Tu cuerpo, mi música, quiere seguir el sentimiento El que lleva centro, es lo que motiva tu comportamiento y sentimiento El que yo te produzco, cuando yo canto tu cuerpo Oye, moviéndote, música Yeah, 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 yeah Baby, moviéndote, música La vibración que se siente es algo tan natural La música golpea y no te hace ningún mal Y pasión en tu cuerpo que no puedes controlar Te pido ya no te contagias más Ahora ese momento es el espacio y el tiempo Dame lo que quiero que es verte en movimiento Cuando tú como quieras sea rápido Sigo cantando tan atento Esta noche se ha prendido No salgas, se está haciendo frío Pido que quedes conmigo Siempre estás en mi camino Y tú Vente Moviéndote Mi música Yeah, 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 yeah Vente Moviéndote Mi música Yo Tu movimiento Tu cuerpo y tu pensamiento Tan solo mirarte me pone contento en movimiento Como da vueltas el mundo Siente este ritmo